Coach, le estoy al acto, Coach. Entonces se va a hincar otra vez, se restan 50 segundos, van a tener el reloj en los próximos 10. Y con esto, un Super Bowl no se gana con un gol de campo de último segundo. Desde Vinatieri. Hubo otro desde Vinatieri. Sí, de acuerdo, porque no hemos tenido uno más cercano. Vinatieri ganó el 36 y el 38. Con goles de campo de último segundo. Fíjate, desde el 38 para acá son 20 años sin ganar un gol de campo de último segundo. Ahora, Harrison Botker sabe de estos grandes momentos. Él podría hacer una estadística fuera de este mundo. Recuerden el hashtag con el que estamos leyendo a lo largo de esta transmisión. El dato de Harrison Botker, en los 6 años que lleva con menos de 29 yardas, 43 intentos, 43 a 7. Ahí está entonces el momento que va a enmarcar el segundo. Aunque Bolton, el novato, también debería estar en esa conversación. Con ese balón recuperado, ese balón suelto recuperado. Ahí está Harrison Botker. Vamos, Harrison Botker. Goal. Muy bien. ¡Ja, ja! Con 8 segundos, muy complicado, que Filadelfia pueda regresar. Y ven cerca, muy, pero muy cerca. Ya habían ganado. Pasaron 50 años. 38. Ahí quedó. Así mero. Con ese ganan a Filadelfia. Kansas City. No, no quedaron. Ya no creían en ellos. Es muy indicativa, ¿no? Mucha cabeza, mucha cabeza. No pierdan. Concentración. Esto nos ha acabado. Exacto. Como quiera que sea. Son 8 segundos. No. No. No.